Música Alguna vez todos nos hemos sentido odiados Hasta acabarás viciados Yo ya me cansé de condener siempre la ira Por la estupidez de intentar justificar tantas mentiras Ahora diré toda la verdad de lo que pienso Quizá nunca salga de mi alma decir que lo siento Y es que llevo tanto rencor por dentro Que tengo que explotar o si no acabaría muerto Tampoco me echaré la culpa nunca De cada insulto, cada herida tras la lucha Porque la envidia no la controla ni la luna Pero desde hoy me aceptaré, hijo de puta Adiós Se acabaron las mentiras Os digo hasta luego y es que estoy Harto de vuestra mierda Una vez más Adiós Se acabaron las mentiras Os digo hasta luego y es que estoy Harto de vuestra mierda Nada de esto es nuevo Siempre he estado solo Cerré los ojos pero ahora vuelvo a verlo todo No tienen valor Solo hablan por detrás y por delante Tan normal como si no supieran na' Son tontos o se te da muy bien la lengua Yo ya no me creo Tu empatía de niña enferma Me acusas a mí cuando siempre fui tu apoyo Eres tú el que cada vez que pruebes me cambia por un coño Los mismos maricones que me ofendrían tras un retrato Son los mismos maricones que ahora me ven y miran para abajo Hacedme la pelota Yo ya no me los trago Vuestras palabras me interesan Ya las dejé de lado Dicen que me quieren pero se apartan de mi vida Con gusto yo mismo me hubiera llevado a la salida Podéis rabiar de impotencia y tragar saliva No me pidáis que me acuerde de vosotros cuando estoy arriba Adiós Se acabaron las mentiras Os digo hasta luego Y es que estoy harto de vuestra mierda Adiós Se acabaron las mentiras Os digo hasta luego Y es que estoy harto de vuestra mierda Sabes que no eres ni la mitad que yo Pero en este mundo tiene que haber de todo En la realidad tu mierda La hace que el sol estará Y no te ayudará ni Dios Aquí solo aprecian a uno Si le chupas el culo Si no te alejas más cambiado No vales un duro Estoy cansado He de reflexionar Dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar Lo que más me jode Es que aún así os quiero Pero estoy harto ya De seguir siempre el juego Por delante quieres a todo el mundo ¿Verdad? Cuando siempre has hablado mal De todos por detrás No puedes poner a todos en mi contra A mi personalidad Nadie la hace sombra Yo suelto esto que la gente se depora los vidas Solo he hecho un poco más de mierda En esta gran familia A pesar de que siempre os importe una polla Me valora y solo cuando brilla esta joya Ni que he tan harto de mí ahora Ya la única mierda que sale por su boca Es la de roja Adiós Se acabaron las mentiras Os digo hasta luego Y es que estoy harto de vuestra mierda Adiós Se acabaron las mentiras Os digo hasta luego Y es que estoy harto de vuestra mierda Pierda ¡Pierda! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No va bien! ¡Cambio!